Ayer la política se encendió también. Esto se encendió. Ayer hubo mucha actividad política a partir, sobre todo, de, primero, la conclusión del plazo de las alianzas para el nivel municipal. Ayer los partidos depositaron oficialmente ante la Junta Central Electoral, por lo menos los partidos que le acompañarán en el proceso de lucha, de conducción por el poder municipal en febrero de 2024. El PRM fue uno de los que depositó y decía que tenía cerca de 20 organizaciones políticas acompañándoles tanto en el nivel municipal como en el presidencial. Porque ellos, aunque no concluía ahora el plazo para la presidencial, pero ellos adelantaron el paso en ese sentido. Y dicen por ahí que quien adelanta el paso y no se cae, digo, quien rebala y no se cae, tropieza y no se cae, pues adelanta el paso. Parece que ellos por esa vía lo hicieron. El partido Fuerza del Pueblo también fue en horas de la noche a someter su cartera de aliados. Y ahí llevaron el PQDC, llevaron al BIS, llevaron al PDI. Y por supuesto los que componen el bloque de partidos de rescate RD, que es el partido de la liberación dominicana y el partido revolucionario dominicano. Ese es el bloque de aliados que lleva la fuerza del pueblo para las municipales. En el caso del partido de la liberación dominicana, no lleva ningún aliado particular y solo está integrado a la alianza rescate RD, que es la alianza, digamos, tripartita de los partidos mayoritarios de oposición. Porque los tres partidos que la componen son partidos mayoritarios hasta el momento, conforme al ordenamiento jurídico en República Dominicana. Ya el día 20 de este mes es cuando se definen las candidaturas, que es otra cosa. Y eso ahí complementa la boleta electoral para las elecciones municipales de 2020. Porque mucha gente tenía una confusión, entendía que hoy se definía todo en las municipales. No, no, no. Las plazas que están reservadas tienen hasta el día 20 y es ahí cuando realmente ya concluye el plazo oficialmente designado por la Junta Central Electoral. Por eso usted ve plazas como el Distrito Nacional, que todavía no tiene exacto, que todavía no tiene figura, aunque mucha gente entiende que es Carolina Mejía la candidata alcaldesa de esa organización política, precisamente por el tiempo que ha transitado en la oposición sin que se anuncie oficialmente. Y así hay otras plazas más de cara a las municipales. También está extendido eso a las senadorías. Ayer, por ejemplo, está el tema de Santiago en el PRM, está el tema del Distrito Nacional. Ayer la senadora Farideh Raful respondía de alguna forma al anuncio de la candidatura de Omar Fernández en el Distrito Nacional. Decía que si el padre, al hijo, que a cualquiera, ella le... Ella dice que está tan fuerte, que venga el padre, que venga el hijo. Que venga el hijo, no importa. No importa. Así ella respondía de alguna forma al lanzamiento de la candidatura de Omar Fernández, aunque Omar nunca la citó a ella. Es decir, que Omar nunca le citó a ella, ni indujo, ni nada. No, no, no. Ni siquiera ella es la candidata todavía oficial del Partido Revolucionario Moderno. O sea, que es más o menos un tanteo, una medición. ¿Sabes, Cris, que hay los abuelos y los papás de nosotros siempre dicen que cuando uno se va a morir, se sana antes? Es que se va a morir y se alienta. Se alienta. Por eso la vi ayer con ese ánimo, esa muchacha, con un buen ánimo. No sé. Con materia política. Bueno, sí. La vi con ese ánimo ella, nuestra senadora, la senadora del distrito. Eso puede ser un error estratégico porque primero tú evidencias que tú tienes que ir, a pesar de estar en la posición, por la candidatura de otro. Está muy mal asesorada. O sea, tú decir, venga el padre, venga el hijo, significa que tú estás señalando como tu adversario a quien realmente está por encima de ti en las encuestas y todo el mundo direcciona eso. Es decir, es un error del PRM tú señalar por dos caminos, con dos aliados, que es Vinicito y en el caso de Farideh, que es miembro de esa organización política, hacia un solo candidato porque te indica directamente que es un candidato que está ganado. Entonces, es un error que puede de alguna forma hacer. Omar luego publicó algo en sus redes sociales, hay un video por ahí en esa dirección, que no es una respuesta a ella, pero que lo publicó luego de él. Vamos a escucharlo. Bueno, el debate es muy fuerte. Sí, sí. Si te dieran la oportunidad de elegir, ¿qué quisieras? Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Hasta ellos quieren. En la capital, todos queremos la misma. Tiene la palabra el diputado Omar Fernández. Que la patria está primero, que debemos defenderla hasta que nuestra sangre si fuese necesario, y hacemos un compromiso público con el pueblo dominicano, de defender desde nuestras posiciones los mejores intereses de la nación. J ves, las acciones en la죠. Cuidado Erótico. Omar es el senador que quiere la campaña Omar sale al frente ya oficialmente está en las calles porque la gente entendía que había una duda el hombre salió a las calles hay que decir también que cuando Farideh haga su campaña que la mande claro que sí y ahora ayer tuvimos a Vinicito y Vinicito estuvo ayer en la simultánea y si es Guillermo Moreno y también este muchacho como una posibilidad en la boleta senatorial del PRM y tengo la información que se conversó con él y se le propuso incluso dentro del senado la presidencia en caso de que logre la senadilla parece que no necesariamente porque para nadie es un secreto que tiene aspiraciones presidenciales a futuro y desde el senado como presidente del senado también podría ir construyendo yo creo que sería un error de él aceptar esa candidatura sería interesante ver un a la senaduría ver un David Omar ya él pasó de una alcaldía es un ministro tiene proyecciones de ser un candidato presidencial yo creo que aceptar una candidatura en un momento tan delicado como está ahora el Distrito Nacional y el dilema que tiene el PRM en este momento con una senadora que no prendió en la posición que usted sale a la calle y la gente le dice no, 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 no a ella no es otra gente que queremos es muy complicado yo pienso que este muchacho Omar está predeterminado para ser senador se habla de que en su equipo pueden poner a Leonel Fernández en el distrito y le gana oye bien la gente está en eso la gente está en eso Hipólito Mejía fue un fenómeno en el año 2000 aquí era llegó papá y pudieran haber puesto a Bill Clinton y era presidente Hipólito Mejía señores cuando los pueblos deciden qué es lo que quieren nadie nadie en lo absoluto frena eso señores en este momento yo tenía tiempo cuando veía un fenómeno en el Distrito Nacional como el que estoy viendo ahora se repite también con Carolina Mejía que hay que señalarlo que es una de las figuras que están están por encima de los partidos políticos o de quienes estén en su alrededor porque tienen un contacto directo con la gente y conectan con el que está arriba con el que pertenece a la élite y con el que pertenece a la clase baja pasa con ella pasa un poco también con Alfredo Pacheco que es el presidente de la Cámara de Diputados y así hay otras figuras políticas que están en los pueblos que tienen contacto a los pueblos a los pueblos a posiciones nuevas que Pacheco ha sido alcalde 30 veces diputado 30 veces ese nivel que tiene de conexión con la población en este momento es diferente hay un elemento común que tienen figuras como Omar Carolina y el mismo Collado y es que han hecho una política más propositiva diferente o sea muy diferente uno no lo ve a ninguno de los tres y señalo eso confrontando no 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 que es bueno a veces que confronte me parece que si o sea y no y cuando han tenido que tomar la palabra y decir una cosa se la dicen Carolina no choca con nadie pero pero con nadie pero también aquí se ha generado mucho una política de de la anulación vamos a decir donde yo busco anular al adversario y que su idea no no y que su planteamiento no tiene sentido porque lo dijo fulano no 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 cuando a fin de cuentas todo en política en política señores todo se resuelve en una mesa sentándose poniéndose de acuerdo todo en política cuando la gente pensaba que eso era imposible pero yo no me refiero a política electoral solamente yo me refiero hay un problema de salud en República Dominicana completa tiene que sentarse todos los actores de salud y decir miren esto vamos a hacerlo así 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 no es peleando que tú lo hiciste bien y que tú lo hiciste mal es sentado en una mesa y diciendo entonces cuando uno ve la posibilidad de que liderazgo futuro claro eso no implica que en una campaña electoral haya choques pero cuando uno ve que cuando hay que ponerse de acuerdo estamos aquí cuando hay que generar algún nivel de acuerdo y de discusión sobre temas están ahí me parece que ese formato ese modelo Collado Omar Carolina y algunos otros que quizás el nombre ahora se me escape de generar cercanía bueno Víctor Fadul en Santiago lo que pasa es que como está en Santiago a veces uno no lo preside pero Víctor Fadul tiene dos periodos legislativos y ha hecho aportes pero no iba chocando a gente que nada más tú lo ves chocando pero es un carrito chocón entonces eso también tiene su valor eso no implica que anula el contrapeso que deba tener un opositor que deba tener pero por eso usted ve por ejemplo que David y Carolina caen bien en el PLD en la fuerza del pueblo que Omar cae bien en el PRM o sea el adversario dentro del otro partido dice bueno yo no voy a votar por él pero el muchacho está bien que se le agrega que se le agrega a eso y yo me atrevería a decir que ahí entra de esa manera un poco lo que estábamos hablando hace un tiempo aquí y lo que han establecido algunos políticos una ligera introducción de la nueva política pudiera entrar ahí ahora que requiere esa nueva política de esos actores que no choquen y que se sienten en la mesa a buscarle soluciones a los problemas pero que comiencen a solucionarlo de verdad porque el problema es de verdad que llegan esos políticos nuevos se sientan pero no dan en la diana donde la gente quiere que les resuelvan el problema y por eso usted ve que cada cuatro años pueblos como estos están diciendo no, no, no es que tenemos que cambiarlo porque no hemos podido llegar al clímax de lo que nosotros le pedimos a esos políticos nuevos para que nos resuelvan el problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!